Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, baby Tu casa, baby Yeah Que tú crees y te busco Y lo hace con el carro banda Con accidento en cuero Y lo crey sorry tocat Est Dass lo más rico Si no se planifica Dame solo un ratito Dime en donde te ubicas, baby Si ella me indora el hoy, echa el cielo pa'l lado Si te preguntan luego, dile que no te hago acargado Todo es más rico, si no se planifica, voy de camino Dime si paso por ti ahora Que estoy loco por pasar las horas En alguna parte tú y yo a solas Si me dices ven, estamos de cero a cien Dime si paso por ti ahora Dime si me tiro pa' tu zona Siento que alguien me controla Pero viste a ver si me dices ven Vamos de cero a cien, baby Estoy chequeando las señales, esperando tu señal Ya me confesaste todo y no hay más na' que hablar Hola Guatemala, toquese cabrón El tipo es un cerdo y tú eres un sendofilemeño Es una metáfora, baby, yo sé que tú me entiendes Sin tenerte de frente, yo sé bien lo que sientes Hola Guatemala, toquese cabrón El tipo es un cerdo y tú eres un sendofilemeño Tengo un programa de placeres para ti sin comerciales Cambio en todos los canales con solo un botón de la nave Yo quiero que te prepares para que esto no se acabe Aunque yo estoy manejando, tú eres quien tiene la llave ¿Cuánto tiempo estarán pensando sobre esto? Y también y estoy que solo, no te va a regelgar Lo que el p Apartอกamás es y se me interesa Sin ruinedor, tú sabes, que no me importa la hora Si es por mí nunca se queda sola No Dime si paso por ti ahora Que estoy loco por pasar las horas En alguna parte estoy yo sola Si me dices ven, vamos de cero a cien Dime si paso por ti ahora Dime si me tiro pa' tu zona Siento que alguien me controla Quiero irte a ver Si me dices ven, vamos de cero a cien De cero a cien Si tú me dices ven Voy a amarte bien Que tú crees si te busco Y lo hacemos en el carro parqueado Lo siento en cuero y lo creí tal edintiao Todo es más rico si no se planifica Voy de camino Dime si paso por ti ahora Que estoy loco por pasar las horas En alguna parte estoy yo sola Si me dices ven, vamos de cero a cien Dime si paso por ti ahora Dime si me tiro pa' tu zona Siento que alguien me controla Quiero irte a ver Si me dices ven Vamos de cero a cien Y me dices ven, voy de cero a cien Vuelo, vui de cero a cien Baby, baby Baby, 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 baby Vuelo, vui de cero a cien